con ejército y con marina. Todos ellos van a tener un puesto central de control y tres puestos más, obviamente para abarcar todo con radios y todo lo que necesitan, además coordinándose con servicios de salud, con protección civil, con la policía estatal. Entonces, la idea es que sea seguro, todo van a controlar desde playa y todo, porque luego hay gente que se baja a la playa y si están un poco tomados algo se pueden meter al agua y ahogarse. Entonces, van a mantener cerrados los accesos, la gente se va a revisar que no lleven armas, no se va a permitir que entre ningún tipo de botella de cristal al carnaval. Pueden llevar sus bebidas y todo en plástico, en cilindros, en vasos desechables. Igual, los servicios de cerveza y eso que se venda no se va a permitir cristal porque puedan aventar alguna botella o alguna cosa así, no se van a permitir espumas que son flamables, ningún tipo de agua. Y, obviamente, bueno, nosotros ya estamos empezando a explicarle todo esto a la ciudadanía en el sentido que pueden llevar sus hieleras, pero que le lleven todo el plástico, que lleven pets, lo que sea. Y, bueno, el operativo ya lo estuvimos diseñando, incluso tránsito nos va a apoyar desde los accesos a la ciudad, para que los carros se estacionen adecuadamente, va a haber vigilancia, se van a hacer pases para las personas que su cuadra esté afectada por el carnaval, para que ellos puedan llegar a su domicilio, pero ya todos coordinados. Y el superpoblador nos va a mandar gente, ministerios públicos, por si va a haber un incidente, que estamos seguros que no. Pero estamos cubriendo todos los aspectos para que el carnaval sea seguro, dejando hasta las 3 de la mañana, porque es más o menos la hora que se van a acabar los conciertos. Porque sabemos que siempre en lo que termina el carnaval y la gente camina al hemiciclo y empieza el concierto, termina una y medio, dos, pero en lo que sale la gente y todo, estamos pensando que quede completamente cerrado a las 3. De los elementos, cada dependencia va a poner un número diferente. Son como 1.200 elementos desplegados en toda la ciudad, más gente de apoyo del ayuntamiento, pentatlones y todo ese tipo que ya son civiles, pero que van a estar orientando y que de alguna manera van a estar trabajando con la gente de seguridad, explicándole hacia dónde dirigirse o si tienen algún problema, o apoyarlos y se extravió algún niño, ese tipo de cosas.